Yo soy boyacense, quiero Boyacá, la tierra del puente de la libertad. En la plaza principal del municipio de Toca, Boyacá, el ministro TIC Diego Molano Vega entregó 240 tabletas digitales a los estudiantes del municipio. Las tecnologías avanzan muy rápido, de tal suerte que la formación académica de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, va a ascender en la medida en que se le dé uso a las tecnologías de punta. La incorporación de estos dispositivos móviles digitales son acompañados de un modelo pedagógico especial que busca mejorar la calidad educativa. Estamos muy contentos de estar aquí con todo el equipo de computadores para educar, porque vemos que Toca está progresando, está yendo en la dirección correcta. Con paz, con prosperidad y con tecnología, con las TIC.